La Baronía de Turís es una de las cooperativas más antiguas de la Comunidad de Valenciano. De hecho, es la segunda más antigua. Fue fundada en 1920. Tiene unas 7.000 anegadas en producción, con unos 200 socios productores de vino. De hecho, la cooperativa tiene mil y pico socios, lo que para que tiene diferentes secciones. Tiene sección almazara, frutos secos, pero en la sección bodega tiene unos 200 socios actualmente. Estas 7.000 anegadas están divididas en unas 4 o 5 variedades. La Moscatel, que tiene un peso muy significativo, que tendrá un 40%. La Malvasia, que ha tenido antiguamente, era la variedad más importante en la zona, que ha ido disminuyendo y ahora tendrá un 25-30% de peso. También tenemos alguna variedad francesa, que hemos probado y se ha adaptado bien a la zona vegeta y produce bien, que es el Merlot, que tendremos un 10% de la producción. Y tenemos tempranillo, pero no es una planta idónea para este clima. Entonces, va en receso en pro de Moscatel y otras variedades como el Merlot y la Gandacha. La Varonía de Turís, durante la historia del pueblo, era el pilar fundamental de la economía del pueblo, hasta los años 70-80. Entonces, la gente se empezó a diversificar, se fundó una cooperativa autofrutícola y entonces la gente fue diversificando. Bueno, en mi caso, yo soy la tercera generación ligada a la cooperativa La Varonía. El primero fue mi abuelo, que ingresó en los años 40, luego mi padre, que ingresó en los años 60 y pico, y luego yo en los años 90. La gente no quiere trabajar en el campo, eso es lo peor, porque la gente joven lleva de estos hombres, que van, un centenar no llegarán. Cuando voy a un restaurante y veo la Varonía de Turís, pues te alegras mucho. La Varonía de Turís supone para mi familia, pues, todo. Porque estamos aquí desde que se fundó, desde antes de fundarse, como Kike dice. Porque mi bisabuelo, pues, fue un socio fundador y mi abuelo ya, el primer día que entraron aquí en los cimientos, ya vino él y se quedó hasta que se jubiló. Yo soy la cuarta generación de socios en la cooperativa La Varonía. Soy desde hace siete años, que falleció mi padre. Y he continuado porque trabajo en el campo y tengo que estar. La calidad de los vinos es igual, tan buena como la de las bodegas privadas. Porque ahora hay muchos adelantos y hay mucha gente buena. Tenemos un químico muy bueno y, pues, los vinos están saliendo mejor que en la vida. Esta foto es de mi padre trabajando aquí en la bodega, creo que es el año 64. Esta foto estaban haciendo los depósitos que hay bajo tierra. Los subterráneos. Los subterráneos. Luego, esta foto es de mi abuelo poniéndole vino a otro hombre, que no sé quién era, porque es muy antigua. Pero se sacaban antes con una caña de los depósitos y lo daban a probar. Y esta foto es más antigua aún, que es mi abuelo con dos hombres más y están vaciando algo en las garroferas que había en el lado de aquí de la bodega. La época antes de guerra, no sé el año, pues, sería el año 25 o 26. 1925 o 26. Será casi 100 años. La baronía de Turís para mi familia supone todo. Además, la baronía es como una familia para este pueblo. Aquí todos somos hermanos. Ha sido un motor económico durante muchos años. Ha representado el nombre de Turís y lo ha llevado por todo el mundo. Yo soy la cuarta generación. Mi abuelo fue presidente de la baronía desde el año 36 al año 40. Y la bodega es todo. Aquí somos todos socios, siempre de toda la vida. Cuando veo un vino de la baronía en un restaurante, por cierto, que hemos hecho un trabajo bien hecho. Que es el final del trabajo. Bebernos el vino. Y si es el nuestro, mejor. Este es mi abuelo, que estuvo en el año 36 al año 40. Y este es el padre del boxeador. Este es el padre del boxeador. El Tifloquencio. Es de Juan Quiles. Y este es el padre de David. Este es mi padre. Entonces, el boom, decíamos, de las aficiones era el boxeo y los toros. Entonces, este señor, Serafín Martínez Fort, que es este señor, hizo mucha amistad. Que por eso se hizo boxeador con Paulino Scudum. Que este era vasco, ¿no? Entonces, se hizo en Barcelona, hizo amistad con él y se hizo boxeador a raíz de eso. Serafín Martínez Fort, que es este señor. Serafín Martínez Fort, hijos de aquí, su padre, su madre de Turís, claro. Al Serafín decían Águila Española, porque era muy buen boxeador. Tenía mucho talento para boxear. Él se dejaba que le inflaran a puñetazos, pero iba estudiando los puntos flacos que tenía el contrario, ¿no? Y entonces, cuando ya sabía los, era muy técnico en eso, cuando sabía los puntos flacos, entonces lo tumbaba. Mi familia está vinculada a la cooperativa de Turís, Pinícola, desde mi abuelo materno. Que tenía su propia bodega, que había muchas particulares en casa. Para mi familia, yo soy la tercera generación y mi hijo la cuarta, que es socio también de aquí. La varonía ha significado mucho en mi familia, como en muchas familias. Porque entonces, el que nada más quisiera 20.000 kilos, por ejemplo, de uva, pasaba a la casa. Cuando veo un vino de la varonía, me supone mucha alegría. Porque es más, le voy a añadir otra cosa. Yo es que estaba en Valencia, un depósito que teníamos en Valencia, trabajando para la varonía, repartiendo vinos. Estuve ocho años y pico, creo que eran. Que teníamos el depósito en la calle Borroceit, número 11. El bar Pilareta de las Cochinas, que es muy famoso, en esa calle. Entonces, yo he repartido vino en Valencia, Barra China, Barra Nova, Balansá. Por ahí, por el Pinedo, por todo eso, repartía mucho vino. Supongo que cuando veo un vino de la varonía en un restaurante, me alegra mucho. Porque hay mucha competencia y hay vinos en todos los sitios de toda marca. Por lo todo, si veo el de Turís, pues claro, normal. Me da mucha alegría, claro. Como bien nos han contado algunos de los socios que han pasado por aquí, la varonía es un proyecto clave para el pueblo. Es un proyecto de pasado y es un proyecto de futuro. Muchos socios son ya cuarta generación en la varonía. Claro, estamos hablando de una cooperativa que se funda en 1920. Hace ya 103 años que se fundó. Alguno de los socios ha dicho que venían en carros a traer las uvas y cómo volcaban las uvas con palos, creo que he llegado a decir. Hoy en día, muchas vendimias son mecanizadas y ni siquiera el agricultor toca la uva. Se recoge con la máquina, se vuelca en el tractor y del tractor ya se vuelca en los sinfines. Todo esto ha venido acompañado no solo de una evolución en lo que es el campo, sino también una evolución en bodega. Antes no existían, por ejemplo, las fermentaciones en frío y hoy en día hacer un blanco, un rosado, sin hacer con fermentación controlada, es impensable. Hemos ampliado mucho nuestros productos. Antes la mistela era la mistela de moscaté y era el cañamar, que es nuestra mistela de malvasía. Hoy en día tenemos las dos mistelas mil besos. Hemos sacado los vermuts. Es verdad que hace años la baronía ya elaboraba vermut, sobre todo un vermut a granel que tenía mucho éxito, que se vendía en la pilareta. Y de hecho, todos aquellos que vayan a tomarse los conocidos mejillones a la pilareta podrán ver que en la parte de arriba, en las estanterías, hay bastantes botellas de las antiguas antiguas de cañamar, de baronía seco, de turís. Hay expuestas todavía. Barón de turís es otro de los vinos que ha perdurado y sigue estando ahí en el mercado. Y aún sorprende muchas veces, cuando vamos a las ferias de los consumidores, cómo la gente joven viene a pedir un barón de turís. Y esto es porque lo ven consumir a sus abuelos y a sus padres y ellos mismos vienen y les gustan y los piden. Como alguno de los socios ha comentado, la baronía no es sólo una forma de vida, es decir, no es sólo lo que les permite cobrar lo que ellos hacen en el campo, sino además es un orgullo para ellos. Ellos han visto cómo de unas uvas en las que hacían unos productos que ya eran reconocidos, en 1929 ya tenemos la primera medalla, pero han visto cómo poco a poco esas medallas y esos premios han ido aumentando, cómo la calidad de los productos que elaboramos va subiendo y para ellos es un orgullo ir a un supermercado o ir a un restaurante y ver que tienen ahí tus productos, pues claro, les llena de orgullo y de emoción. Y cuando además hacemos, por ejemplo, la asamblea que les contamos en cuántos países estamos vendiendo, pues eso ya es de verdad algo que no se puede explicar porque ellos sienten que es algo de ellos, algo que han elaborado ellos. Para el enólogo lo que elabora es su hijo, pero para ellos también, porque la materia prima les pertenece. ¡Gracias! ¡Gracias!